Este sábado a las 10 en Quien Te Ve, Chacarín y Chacarón desentierran los secretos de nuestro pasado. Honorio Casis nos reporta sobre el mayor problema de Panamá, los huecos en la calle. Huecos con H, gotiloca, eventos y mucha ponchera. Quien Te Ve este sábado viene hashtag fuerte. ¿Qué opinas sobre los juegos aquí en Panamá? ¿Los? ¿Los? ¿Los?